No hay barreras que mi vida construí Ese amor que imaginamos Aunque tú no te quieras junto a mí Nunca podrás separarnos Y no diremos que no buscan de vida A ti que por ti doy la vida Bebeleces el Señor Y te pido por favor Confieses a tus padres que soy yo Dirán que no se muero para ti Mejor mantenerlo calcado entre los dos Si yo no sabe tú serás feliz Que no soy bueno y que dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantenerlo calcado entre tú y yo Si yo no sabe tú serás feliz Porque la verdad no queda así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?